y bien pasando a otro tema recuerde que la donación de sangre es una gran bendición es un enorme regalo de vida y justamente enfocados en el tema en el hospital de Antigua Guatemala han convocado a personas para que este próximo 10 y 11 de septiembre jueves y viernes se acerquen voluntariamente a donar sangre al parque central de ese municipio el horario para la donación será desde la noche a las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde pero para conocer todos los pormenores Karen Juárez nos acompaña en directo adelante y es que para este jueves y viernes se ha organizado una jornada de donación de sangre que estará ubicado en el parque central de la antigua Guatemala y es que los miembros del hospital de la antigua han hecho esta invitación a todas las personas que se encuentran dentro del área de Zacatepeque específicamente en la antigua Guatemala para que puedan acudir a donar sangre en un horario de 8 a 3 de la tarde en esta oportunidad extendemos una invitación especial a toda la población de Zacatepeque y muy especialmente a la antigua Guatemala para que este próximo 10 y 11 de septiembre jueves y viernes de esta semana acudan al parque central de la antigua Guatemala de 8 de la mañana a 3 de la tarde se estará realizando una jornada de donación voluntaria de sangre con el propósito de que usted pueda acudir a donar sangre se estarán cumpliendo todos los protocolos respectivos en cuanto a la prevención de COVID esta es la oportunidad para que a través de su donación nos ayude a salvar vidas y por supuesto también nos ayude a compartir este mensaje para que otras personas se sientan motivadas también para ir a donar sangre cuáles son los requisitos pues los requisitos van a ser únicamente presentar su EPI tener un goce completo de buena salud tener más de 18 años por supuesto no haber ingerido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas y no tener alguna otra enfermedad patológica asociada esto es parte de los requisitos que tenemos a bien decirles a ustedes y comentarles para que puedan participar en estas jornadas en estas jornadas de donación voluntaria de sangre recordemos la invitación está para este jueves 10 y viernes 11 de septiembre de 8 a 3 de la tarde en el parque central de la antigua guatemala estos son los requisitos más importantes si usted quiere acercarse al parque central de la antigua guatemala este jueves y viernes a realizar donación de sangre vamos a repetir las personas deben acudir con el documento personal de identificación asimismo demostrar que son mayores de 18 años también gozar de buena salud y sobre todo evitar haber consumido bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas para poder ser candidatos propicios a la donación de sangre que se estará realizando durante esta jornada de jueves y viernes de 8 a 3 de la tarde con esta información regreso con ustedes excelente gracias karen juárez por los detalles así que la convocatoria pues ya se ha hecho por parte de las autoridades de salud por favor si usted está en las condiciones de salud adecuadas asista entre esos horarios usted haga su tiempo para poder donar vida a personas que están atravesando momentos difíciles en relación a la salud vamos a la pausa y volvemos enseguida con más información recuerde que también puede sintonizarnos en triple w punto tn 23 punto tv volvemos